En el rebote estaba listo Arling Suárez, descargó para que vaya Edwin, Velasco otro que le pega al arco, gol, 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 gol del once caldo de Manizales con ustedes, Edwin Velasco sacó la zurda y la explotó, zapatazo total y sí Camilo Vargas ahí donde lo ven, es un ser humano, no es una máquina, es un ser humano, la pelota va adentro, parecía invencible Camilo y dice once caldas, tiene uno, lo hizo Edwin Velasco, el calicero en Winnersports, Juan Felipe Cadavid, qué partido, qué noche, qué arranque. Yo mi comentario lo quiero seguir, lo quiero empezar respaldando lo que dije hace un rato de Camilo Vargas, es un arquerazo y para mí, para mí aquí Camilo no tiene culpa y se ve clarita en esta repetición. Camilo Celárez, a Mender, García Mender engaña, Mender que encara, Mender que pasa la pelota entre sus piernas, qué linda, con Nieto me encantó, qué buena, Mender, malona al área, lo puedo definir, aquí está, blanco, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No, gol no! ¡Recontra, super, hiper, mega golazo! ¡Del Blanco! ¡Del Once Caldas de Manizales con ustedes! ¡Yan Carlos Blanco, pero qué tocata! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Puro fútbol nuestro! ¡Puro fútbol autóctono! ¡Puro fútbol colombiano! ¡Pared hermosa, linda jugada, todo! ¡Pase de la vida ahí adentro! ¡Cincuenta y ocho minutos! ¡Y esto dice Once Caldas! ¡Tiene dos recontra, golazo! ¡Me encantó! ¡Calicero! ¡En WinSports! ¡Juan Felipe Cadavid, qué tocata de lo nuestro! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Hasta que la pelota llega a un hombre que rompe como Mender! ¡Que en el uno contra uno gana! ¡Se ha comido la cancha hoy Mender García! ¡Nombre importantísimo para el funcionamiento del Once Caldas! ¡Ayuda en defensa! ¡Desequilibra en el uno contra uno! ¡Y aquí vuelve y se junta con Nieto! ¡Que aparecía poco en el juego! ¡Pero aparece para filtrar esa pelota! ¡Ponerle esa pelota! Permítame que va el blanco ¡No tiene los dos de los cales! ¡Va el blanco! ¡Va Kevin! ¡Va Londoño! ¡Va Kevin Londoño por el tercero pase de la vida! ¡Gol! ¡Arlene! ¡Gol! 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 ¡Sigol! 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 ¡Del once! ¡Del blanco! ¡Del once! ¡Calda de Manizales! ¡Ahora Arline! Arline Suárez la empuja estaba solito ¡El pase de la vida! ¿Por qué un gol es vida en el fútbol? ¡Más en nuestro fútbol colombiano! ¡Pase de la vida Arline! y adentro ahora, el 11 Caldas no gana, el Caldas golea al Cali, 11 Caldas 3 Cali 0 en Winnersports Juan Felipe Cadavid Jugado el Deportivo Cali, todas las líneas adelantadas, muchos metros hacia atrás, vuelve y juega aquella frase, es tan cierta en el fútbol que peligro, mucho más peligroso perder la pelota que no tenerla el desorden cuando la pierdes te lo cobran a veces los rivales y por primera vez en el campeonato, vean ustedes, acabamos las cuentas con viene el blanco va por más pelota, adentro Londoño, Kevin, ataca Camilo Mender, gol gol Mender gol 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 10 del blanco del 11 Caldas de Manizales on fire encendido blanco a toda a puro gol señoras y señores apareció Mender García pasan de largo a todos los hombres del Cali Camilo no pudo nada hacer sí adentro Mender dice recontra goleada también 11 Caldas 4, Cali 0 en Sports, Juan Felipe Cadavid lo merecía Mender. Sí, y hace rato, hace rato, Lonce Caldas sacó del partido del Deportivo Cali. Las primeras puntadas para eso las dio terminando la primera parte, cuando ya le controló el balón, cuando ya le gestionó ataques a través del toque, de la posesión, cuando fue ganando posiciones jugando en bloque, no cuando se alargaba en el 1 a 0, no cuando hace un intercambio...